Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Ver y Aprender. Kerem Bursin lleva algún tiempo alejado de las redes sociales y del espacio público. Tras el final de la serie What If You Love It y algunas campañas preestablecidas, el actor parece haberse tomado un respiro. Sin embargo, las noticias sobre su vida y carrera son comunes y no dejan de surgir. En las últimas horas han trascendido nuevos detalles sobre el nuevo proyecto en el que participa Kerem Bursin. Fue el actor Álvaro Morte quien los reunió y habló de Oliver C., el emprendimiento en el que llevan tiempo trabajando, y quien aficinó lo que se vería en su estreno. Puedes leer todos los detalles desde este enlace. Algunos seguidores de Kerem Bursin reiteraron su llegada a la televisión italiana. Si bien, en las redes sociales se compartieron imágenes de un reportaje periodístico del programa Tejeroz y Taliendo, también se mencionaron a muchos artistas y algunas imágenes y palabras se dedicaron a la acción Love is in the Air. Más allá de Oliver C., mucha gente se pregunta. Dos puntos, ¿Qué hace hoy Kerem Bursin? Centra esta pregunta en su carrera en la pantalla grande. Hace unas semanas el actor había dado algunos indicios al respecto, anunciando que su próximo trabajo podría estar conectado a una plataforma de streaming. Desafortunadamente, estos fueron los únicos detalles que proporcionó. El prestigioso sitio IMDB es el sitio más querido y popular por personas de todo el mundo. Crea una tabla de clasificación que incluya a los actores buscados. Kerem Bursin último. En la actualización, ocupó el tercer lugar en su país después de Kanyaman y Chahatay Ulusoy. Logró calmarse. Pular por personas de todo el mundo. Crea una tabla de clasificación que incluya a los actores buscados. Kerem Bursin último. En la actualización, ocupó el tercer lugar en su país después de Kanyaman y Chahatay Ulusoy. Logró calmarse.